¡NARU! Estoy tarde. Hoy voy a encontrarme con el grupo de baile fluclónico Ritmos y Matices del Perú porque van a ayudarme a conceptualizar una serie de nuevas piezas en base a unos bailes y unas danzas que me van a mostrar. Voy a hacerles algunas preguntas que me harán pie a crear estas nuevas piezas artísticas para los futuros capítulos y colecciones. ¡Vamos! ¿Mirando a la cámara? No, esta cosa conmigo nada más. Wilfredo es parte del grupo, es el hermano del director y me va a contar hoy un poco de cómo es ser un bailarín de danzas típicas en Trujillo. ¿Cómo se organiza una danza típica de diferentes bailes regionales? Cada danza tiene una estructura o una historia, mejor dicho, de la zona en la que viene. Y para armar una coreografía se tiene que buscar primero más o menos idealizar su historia y más o menos ir creando el esquema. Es exactamente lo mismo que hice con la hermandad de la Virgen de la Cuarta de Salaberry. ¿Se acuerdan del video? Si lo dejo por aquí arriba. Es tomarles fotos a toda su danza de principio a fin, capturar imágenes que me sirven de referencia, aparte de lo que estoy viviendo ahorita con ellos porque me transmiten muchísimo todo su vibra, y hacer una composición general con cada una de las danzas que vamos a mostrarles. Costas y Riselva. En la selva más que todo se va a demostrar la alegría, la fuerza que le ponen los hombres tanto como las mujeres. La danza se llama yopatati. Es como un ritual en el que la mujer lleva, por decirlo así, un jarrón en la cabeza. Lo manipulamos durante la danza y la mujer lo lleva en la cabeza siempre. Y hay un ritual en el que supuestamente se prepara una póstima y el varón lo toma. ¿Y la vida real sirve? Sí. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces te ha funcionado? A la póstima, no, nunca la he tomado. Ingresa llevando, por decirlo así, una lanza, o bueno, nosotros la conocemos como makana, que es del varón. Eso es parte del ritual inicial. La preparación del jarrón y todo esto ya está hecha. Y después se culmina igual con más baile hasta el final. ¿Qué hay que hacer para bailar bien una danza como esta? Se podría decir que bastante expresión, bastante coquetería como es la selva, ¿no? A caramba. A menos en el secto de las mujeres. Bastante cadereo, por lo que es selva. Harto cadereo. ¿Y acá? Ahí está. Ahí está. Ajá. ¿Como quien llega a clase? Claro. Y yo patati, listo. Lo que cierra vamos a presentar lo que es un guaylas de junín o de huancayo, en la que se va a demostrar la fuerza de los zapateos, porque nosotros en nuestra coreografía del espectáculo que presentamos hace poco, hicimos como unas pequeñas frases. Y es así como empieza el carnaval. Las parejas se enamoran al ritmo de la música. Los zapateos sonarán con fuerza y corazón, bailando para esta tierra, lindo huancayo. ¿Cuál es el paso que define, digamos, el baile del guaylas? El estaqueo, sí. El estaqueo. ¿Yo podría aprender el estaqueo? Claro que sí. Para bailar danzas típicas, tienes que haber tenido un entrenamiento previo. En realidad no se necesita ningún entrenamiento. Aquí en el grupo han llegado personas que nos decían que nunca en su vida habían llegado a bailar danzas folclóricas, ni ningún tipo de danza. Y ahora dominan ya prácticamente las tres regiones, que es Costa, Cerriselva. ¿Puedo poner? Ya. Ya, mira, ese sí. Dos derechas, una izquierda. Ahí está. Pisas dos y arriba el de izquierda. Acá. Ahí está. ¿Los ojistas y los ojistas? No es tan fácil, ¿eh? Hagan de ver, no es tan fácil. O soy un descoordinado, pero no es tan fácil. Estamos en... Así ve. ¡Se cambió! Me estaba pidiendo, me dice, me haces la conversión porque has hecho así hace rato y te has quitado y no me has grabado nada. Listo, chicos. Siguiente. Y por último, la que sí es tradicional en todo lugar de aquí del Perú es la marinera. Que se demuestra el enamoramiento, la coquetería, el cortejamiento del hombre hasta la mujer. Es un baile muy elegante y ya reconocido a nivel mundial. ¿Qué capa? ¿Qué es un siniestro? Lo más fuerte en la marinera que impacta más es cuando llega la fuga, que son puros zapateos fuertes, tanto para el hombre como para la mujer. Desde que empieza la marinera, todo es como cortejamiento, acercarse, pasos suaves. Como por ejemplo son rodeos, acercamientos. Pero ya cuando llega la fuga y cuando empieza ya el zapateo fuerte. Se empezó con un grupo de más o menos ocho personas. Poco a poco empezaron a venir más gente. El mejor regalo que un bailarín puede recibir en un espectáculo son los aplausos de la gente. Y eso en el último espectáculo que hemos hecho, ver a toda la gente de pie con los aplausos, a muchas personas se le empezaron a caer las lágrimas en plenes. Chicos, muchísimas gracias por el día de hoy. Han bailado estupendo, han bailado precioso. Cada una de las danzas se ha aprendido un montón. No me ha salido de stocker de baile. Me gracias por darles a representar los bailes que hay a nivel nacional. Porque creo que eso se necesita muchísimo. Y este video es para encontrar una óptica diferente. Para que la gente pueda ver lo hermoso que es bailar. Y en este caso también unir un par de artes. Unir la danza con la pintura. A ver qué cosita linda nos sale el día de hoy. De vuelta al estudio. Buenazo. Tengo muchas fotos que escoger y que revisar. Así que creo que eso se va a extender como mínimo en dos capítulos. Sí, sí, sí. Sé que los dejo un poco esperando. Pero por favor no me juzguen. Pero tengo un secreto. Dale un click al suscribirte. Dale un click a la campanita. Y ¡pum! Tu teléfono te mete un lapo la siguiente vez que subo un video en unos días. Ya está. Relajado nomás. Gracias a Hugo, el director. Gracias a Pupé que nos ha explicado todo este tema acerca de las danzas. Gracias a toda la agrupación. Me han dejado con mucha tarea. Pero no importa. Ustedes, amigos míos, la rompen. Los veo en unos días. Tres, dos, uno. ¡Cinematic! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!